Dice, Ailine o Ailin, no sé cómo se pronunciará, pero gracias por responderme. Ya, entonces chicos, como yo venía preparada respecto a lo mismo, vamos a hacer un reforzamiento, vamos obviamente a verles la clase del día de hoy, para ver obviamente cómo está la materia aprendida por ustedes. Las unidades de concentración química, ¿ya? Yo les voy a presentar una diapositiva, o sea, una presentación de Power, ¿ya? Y vamos a ir aprendiendo acerca de las unidades de concentración. ¿Se ve ahí? Creo que sí. Sí, ahí sí. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser un breve repaso y aprendizaje acerca de las unidades de concentración químicas y físicas. Yo estuve viendo que la profesora anterior les había explicado acerca de en qué consistían estas unidades de concentración, para qué nos servían, que estuvieron trabajando, como me dijo un compañero, en un trabajo acerca de las soluciones y sus medidas de concentración. Sin embargo, el día de hoy vamos a reforzar aún más cómo era el cálculo de estas concentraciones y para qué nos iban a servir, por supuesto. El objetivo de esta clase es aplicar el contenido de unidades de concentración a diferentes problemas, ¿ya? Recordar, obviamente, que ante cualquier duda o intervención que quieran hacerme en la clase, pueden hacerlo. Y comenzamos. De manera introductoria, vamos a hablar acerca de qué es la concentración química. Si nosotros recordamos hace tiempo, desde que empezamos a aprender en la enseñanza media lo que era la química, la concentración siempre estaba ligada a cuánto había de una especie determinada. En este caso, obviamente, vamos a definir como concentración química la cantidad de soluto que tenemos presente en una solución. Por ejemplo, cotidianamente, cuando tenemos sed, hace calor, estamos en verano, vamos a la cocina, nos preparamos un refresco. Un juguito, obviamente, y a algunos les gusta con mucho sabor azúcar, muy intenso, y a otros, solamente un toque de sabor. Ahí podríamos hablar de soluciones que están diluidas o concentradas. Las soluciones diluidas son aquellas donde la concentración de soluto es muy pequeñita. Hay poquito soluto en una gran solución. Y una solución concentrada sería cuando hay mucho soluto en la misma cantidad de solución. Si nosotros vemos entonces, hablé de dos componentes importantes de una concentración química. Me referí a soluto, a solución. Sin embargo, cabe destacar que el soluto siempre, la mayoría de las veces, la vamos a encontrar en menor proporción dentro de una solución. Mientras que el solvente lo vamos a tener en mayor proporción en la solución. El soluto, ya, es lo que nosotros vamos a estudiar, cómo se disuelve, qué cantidad hay en una solución. Y el solvente va a ser el que abraza este soluto, el que lo quiere disolver, ya, el que quiere lograr captar todas sus moléculas para formar solamente una solución completa. Ya, yo creo que en clases anteriores, o tal vez al principio de año, ustedes vieron que las sustancias químicas estaban compuestas por sustancias puras y por mezclas, y que estas sustancias puras podían ser elementos y también habían unos compuestos. Entonces, estas soluciones siempre es la mezcla de alguna cantidad de compuestos o elementos en una solución. Recordar que cada vez que hablemos de solución, nos vamos a referir al soluto más el solvente, ya. Nunca vamos a diferenciar así como el soluto solo o la solución sola. O sea, la solución siempre va a estar compuesta por un soluto que está en menor proporción y un solvente que está disolviendo a este soluto. Ahí en nuestra diapositiva sale la primera pregunta que dice ¿Cuál es el solvente universal? ¿Alguien sabe quién es el más famoso denominado solvente universal? A ver, aquí me llegó el chat. ¿Qué dice el chat? Rebeca Labraña dice que el solvente universal es el agua. Felicitaciones a Rebeca porque sí es el solvente universal que nosotros vamos a ver en la mayoría de estas soluciones es el agua. El agua es capaz de disolver a muchos solutos. Por ejemplo, una solución salina. Cuando nosotros vamos al mar, cuando nos vamos a la playa, ya obviamente sin pandemia, absolutamente libres, nos tiramos un piquero y de repente sentimos como que la piel está así un poquito salada. ¿Qué es lo que ocurre ahí? La solución donde nosotros nos estamos bañando es una solución salina. Es agua, pero esa agua tiene minerales. Y esos minerales son denominados solutos que están disueltos en este solvente universal que es el agua. Entonces, para nosotros poder hacer estudios de laboratorio o tal vez estudios más rutinarios como en nuestra casa de saber qué solución es más concentrada que otra, podríamos específicamente fijarnos en las etiquetas de los alimentos. Que nos entregan información de la cantidad de sal que tienen, cuánta azúcar tiene, por ejemplo, no sé, un paquete de galletas que nos estemos comiendo. Y en base a eso, nos vamos a dar cuenta que toda la información que ahí sale son medidas de concentración. Y estas medidas de concentración muchas veces van a ser físicas o van a ser químicas. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Las medidas de concentración o las unidades de concentración físicas son aquellas que solamente van a estar reflejadas como porcentajes. Como vemos aquí, las unidades de concentración principales que nosotros tenemos que estudiar y que en segundo medio tenemos que aprender y debemos, obviamente, manejar, van a ser tres. La primera de todas es el porcentaje masa-masa. El porcentaje masa-masa siempre nos va a entregar información acerca de la cantidad de masa disuelta en una solución. ¿Pero qué masa? La masa específica del componente principal que nosotros vamos a estudiar que se llama soluto. ¿Ya? Entonces siempre cuando queramos expresar este porcentaje nos vamos a dar cuenta que va a ser una división, una razón, un cuociente entre la masa de soluto y la masa de la solución. Y siempre vamos a tener que escribirlos en las mismas unidades de medida. En este caso, utilizaremos siempre la medida de gramos. Por lo tanto, si yo quisiera determinar cuál es el porcentaje en masa o porcentaje masa-masa también, que significa lo mismo, vamos a hacer la relación entre la masa de soluto y la masa de solución y ambos componentes en gramos. Y como es un porcentaje, en la fórmula o la expresión matemática lo multiplicaremos por 100. Lo mismo ocurre cuando tenemos el porcentaje volumen-volumen. Ahora ya no estamos hablando de cantidad de masa, sino que estamos hablando de una cantidad de volumen. Pero sigue habiendo la relación del volumen de soluto, que está en menor proporción, ¿en qué? En el volumen de la solución. Y la unidad de medida que vamos a tener para medir el volumen del soluto y de la solución va a ser siempre en mililitros, en ml. Y al igual que en la fórmula o ecuación anterior, vamos a multiplicarlos por 100 por ser un porcentaje. Y última fórmula o expresión que vamos a tener para las unidades de concentración física es el porcentaje masa-volumen. El porcentaje masa-volumen es una fusión de las dos otras expresiones que vimos anteriormente, el cual nos va a indicar cuál es la masa de soluto, pero ya no en algo sólido como una masa, sino que en un estado líquido que va a ser el volumen de la solución. Por lo tanto, vamos a tener en el numerador la masa de soluto en gramos y en el denominador el volumen de la solución en ml. Entonces, vamos a interpretar, porque no siempre en química vamos a calcular, no siempre vamos a tener que decir, ah, el porcentaje masa-masa me dio 5, el porcentaje masa-volumen me dio 10. Claro, esa es una notación matemática, es un número. Sin embargo, la química le tiene que dar una interpretación a ese resultado. Y la interpretación de ese resultado va a estar dada por la cantidad de masa o volumen que voy a tener en la solución. Si ustedes se fijan, los siguientes ejercicios dicen, interpreta las siguientes unidades de concentración física. Tenemos un 23% de masa-volumen. ¿Alguien podría interpretar ese porcentaje masa-volumen? ¿Me podría decir qué significa? Si alguien se anima por ahí. Ajale, me corrí. Voy a hacerlo yo entonces. Este 23% de masa-volumen me está diciendo que tengo, vamos a poner aquí la pluma, ¿qué me está queriendo decir? Me está diciendo que yo tengo 23 gramos de soluto por cada 100 ml de solución, porque eso es lo que nos dice el porcentaje masa-volumen. Si ustedes se fijan, el porcentaje masa-volumen, como vimos anteriormente, era la masa de soluto en gramos por el volumen de solución en ml. Entonces, como es un porcentaje, siempre lo voy a medir en 100 ml de solución. Así es entonces, 23... Vamos a activar aquí la pluma. Entonces, tengo... Lápiz negro, pluma. Uy, ¿por qué no me ha resultado? Ahí sí. Tengo 23 gramos de soluto. ¿En qué? En 100 ml de solución. Siempre cuando hablemos de concentraciones físicas, vamos a hablar de un total de 100, porque estamos hablando de porcentaje. Por lo tanto, hay 23 gramos de soluto en 100 ml de solución. De la misma forma, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Pero ahora no me están hablando de masa-volumen, sino que me están diciendo 8% de masa-masa. Es decir, me están pidiendo la relación existente entre masa de soluto y masa de solución. Por lo tanto, tengo 8 gramos de soluto. 8 gramos de soluto. ¿En qué? En 100 gramos de solución. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Si me responden por el chat, se los agradezco. ¿Sí? Se entiende. Ya, gracias, Dylan. Y gracias, Claudio, que me contestaron. Por entonces, ¿qué será el 65% volumen, volumen? ¿Cómo se podrá interpretar? ¿Alguien se anima a dar la respuesta? 65 ml de soluto en 100 ml de solución. ¡Excelente! Dylan, muy bien. 65 ml de soluto. ¿En qué? En 100 ml de solución. De solución. Se dan cuenta que me están dando solamente un número. 23%, 8%, 65%. Sin embargo, es información. Me están diciendo, me están dando la cantidad de soluto y la cantidad de solvente. ¿Alguien me podría responder? ¿Alguien me podría responder, chicos? ¿Cómo podríamos calcular a partir de estos datos la cantidad de solvente en esa solución? ¿Alguien se anima? ¿Se recuerda de cómo era? ¿Alguien me podría responder? ¿Se sumaban o no? ¿Cómo? Se sumaban. Por ahí va la cosa. No se suman específicamente, pero estamos cerca. Recordemos, en la diapositiva, en la primera que yo les mostré, que la solución era el soluto más el solvente. ¿Cierto? Entonces, si la solución, vamos a ponerle ahí, solución, es igual al soluto más el solvente, yo podría, y aquí tengo soluto y solución, podría calcular solvente. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta de que no están en las mismas unidades. Yo no podría, por ejemplo, sumar masa con ML. No puedo sumarlos porque no tienen la misma unidad. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer ahí? Ahí tendría que tener otro dato que sería la densidad. Sin embargo, lo vamos a aplicar ¿en qué? En el porcentaje masa-masa. Si el porcentaje masa-masa dijimos que era 8%, tenemos 8 gramos de soluto en 100 gramos de solución. La solución son 100 gramos, ¿cierto? Que es lo que interpretamos nosotros. El soluto, a partir de eso, eran 8 gramos. Y el solvente es lo que yo quiero calcular. Por lo tanto, ¿cómo será la expresión matemática que nos permita calcular el solvente? ¿Cómo pasaría el soluto? ¿Sumando o restando hacia el otro lado? Restándola, ¿o no? Restándola, entonces, tendríamos 100 menos 8. La masa del solvente serían 92 gramos. Es decir, a partir de un solo dato que nos dijeron, podemos calcular la cantidad de la masa de la solución, interpretando ese dato, y a partir del soluto y de la solución, podemos calcular la masa del solvente. ¿Se entiende? Vamos entonces a calcular lo siguiente. Me dicen, ahora nos vamos al otro lado. Una muestra de 15 gramos de cloruro de sodio se disuelven en 186 gramos de agua. ¿Cuál es el porcentaje masa-masa de soluto en la solución? ¿Cómo podríamos resolver aquel ejercicio? ¿Qué me están pidiendo? El porcentaje en masa o porcentaje masa-masa. Recuerden cuando hablen de porcentaje en masa o porcentaje masa-masa, se refieren a lo mismo. Ocupamos la misma expresión para calcularlo. Por lo tanto, el porcentaje masa-masa, dijimos que era la masa de soluto en gramos dividido en la masa de solución en gramos. Y todo eso multiplicado por 100 porque es un porcentaje. Por lo tanto, ¿cuánto es la masa de soluto que tenemos presente en esta muestra? ¿Cuál será el soluto aquí? 15 gramos. Excelente, Dylan, muy bien. Los 15 gramos de cloruro de sodio son mis solutos. ¿Y cómo lo puedo identificar? Porque, una, ya sabemos que el solvente universal es el agua, y aquí nos están diciendo que se disuelve en 186 gramos de agua. Pero si no supiéramos eso, sabemos que el soluto es aquel que está en menor proporción en la solución. Por lo tanto, tenemos que el cloruro de sodio se encuentra en menor proporción y ese es nuestro soluto. Y ahora, a ver si Dylan o otro compañero se anima a responderme. ¿Cómo podríamos calcular la masa de la solución? ¿Cómo sería esa expresión? Yo dije anteriormente que la solución iba a ser igual a soluto a soluto más solvente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo sé que la solución son los 15 gramos de soluto más qué? Más la cantidad de gramos de solvente. Y sabemos que el solvente que estamos ocupando es el agua y que su cantidad son 186 gramos. Por lo tanto, la masa de la solución va a ser 201 gramos. Por lo tanto, ponemos aquí 201 gramos y todo eso lo multiplicamos por 100. Como es un porcentaje, el porcentaje masa-masa, no va a tener unidades de medida. Por eso son unidades de concentración físicas. No tienen medida como las unidades de concentración química. Entonces, hacemos la división entre esos dos valores. ¿Qué nos daría como resultado? 15 dividido en 201 y todo eso multiplicado por 100. Y eso nos daría 7,46. Toda esa expresión nos da 7,46. Dígame. ¿A usted al 186 le sumó 15? Sí. Y el 15 lo dejo igual ahí. Lo dividió en 201. Lo dividí. Así es. ¿Por qué lo dejé igual? Porque recuerda que en el denominador vamos a tener la masa de soluto. Y el soluto es el cloruro de sodio que son 15 gramos. Pero en el denominador tengo que poner la masa de la solución. Y la solución siempre va a estar compuesta por soluto más solvente. No puedo llegar y poner 186 gramos que es el agua porque ahí sería solamente la masa del solvente. Y lo que quiero es la masa de la solución. ¿Ya? Y la masa de la solución siempre es soluto más solvente. Y esa expresión, si la calculamos 15 dividido en 201 multiplicado por 100, nos da 7,46. 7,46, ¿qué? ¿Porcentaje masa-masa no tiene unidad? ¿Por qué? Porque se simplifican aquí las unidades de medida. Los gramos se simplifican con los gramos. Y no tiene unidad de medida. Entonces, este porcentaje masa-masa, que dijimos que era 7,46, ¿quién podría interpretar ese valor, ese resultado, según lo que habíamos visto anteriormente? ¿Qué significaba que tuviéramos 7,46 porcentaje masa? Significa que tenemos 7,46 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en una solución de 201 gramos tengo 15 gramos. Por lo tanto, en una solución de 100 gramos voy a tener 7,46 gramos de soluto. ¿Sí? Lo mismo podríamos hacer para calcular el porcentaje volumen-volumen y el porcentaje masa-volumen. ¿Ya? Que eso va a ser lo que va a quedar como tareita para la próxima clase. ¿Ya? Tienen el mismo ejemplo. Aquí les pido determinar el porcentaje masa-volumen y en el siguiente les pido calcular la concentración en volumen de una solución. ¿Ya? Que obviamente sería el porcentaje volumen-volumen. ¿Ya? Así como existen las unidades de concentración físicas, también van a existir las unidades de concentraciones químicas. ¿Ya? Y esas unidades de concentración, ¿por qué se van a diferenciar de estas? Porque ellas sí tienen unidades de medida. Ellas van a tener una cantidad necesaria de soluto en una cantidad de solución, al igual que en estas. Sin embargo, las vamos a conocer a continuación. Las dos grandes unidades de concentración química que nosotros tenemos que manejar en segundo medio, chicos y chicas, son los conceptos de molaridad y molalidad. La molaridad siempre va a estar determinada por la cantidad de moles de solutos presentes en la solución. ¿Ya? Sin embargo, estos moles de soluto, ¿alguien recuerda cómo se calculaban los moles? Los moles de soluto siempre se van a calcular como la masa del soluto dividido en la masa de solución. O sea, perdón, en la masa molar. En la masa molar. Vamos a borrar ahí. En la masa molar. Por lo tanto, ya, para calcular estas unidades de concentración, ¿qué información tengo que tener yo? ¿Tengo que tener la masa de la solución? Sí, tengo que tener el volumen de la solución también. Pero aparte de obtener esos dos resultados, también debo tener información acerca de la masa molar. ¿Y la masa molar de qué va a depender? Del compuesto que se esté disolviendo. Recordar que esa información la encontramos en la tabla periódica de los elementos, que nos dice específicamente cuál es la masa molar para cada elemento que nosotros vayamos a estudiar, en el caso de ejercicios, obviamente, según lo que nos pidan calcular. Sin embargo, a partir de la molaridad que tenemos, que es los moles de soluto partido de los moles de solución, y que sus unidades de medida es mol litro, vamos a tener la molalidad. La molalidad también nos dice los moles de soluto. O sea, tendríamos que ocupar la misma fórmula de aquí para calcular los moles. Sin embargo, no me están pidiendo el volumen de solución. La molalidad me dice la cantidad de soluto que hay disueltos, pero en kilógramos de solvente. Es la única unidad que no trabaja con solución, sino que en el denominador presenta información relevante acerca de la masa del solvente. Y no lo vamos a medir en gramos como en todas las otras ocasiones, sino que en esta oportunidad siempre lo vamos a medir en kilógramos. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos calcular la molaridad o la molaridad, tenemos que tener información acerca de la masa molar de los elementos para poder calcular los moles. Vamos entonces a hacer un pequeño cálculo de estas unidades de concentración. El ejercicio dice lo siguiente. Calcula la concentración molar, o sea, aquí me están diciendo la molaridad, vamos a poner la formulita para que no se nos olvide, que la molaridad que nos dice son los moles de soluto, recuerden que siempre vamos a denotar moles con la letra n minúscula, los moles de soluto en el volumen de solución, y ese volumen tiene que ir en litros. Esa es la expresión que tenemos para molaridad. Entonces nos piden calcular la molaridad de una solución acuosa. Cada vez que nos digan solución acuosa, quiere decir que está un soluto disuelto en agua. De ahí viene la palabra acuoso. Y nos están diciendo que es del soluto hidróxido de sodio, NaOH, que contiene 20 gramos de soluto en un volumen de 100 ml. Entonces, ¿cómo podemos realizar este cálculo de concentración? Primero que todo, para calcular la molaridad, tenemos que saber los moles de soluto. Y los moles dijimos que eran la masa partido la masa molar. Por lo tanto, ¿cuál será la masa molar del NaOH? ¿Alguien sabe cuál es la masa molar del NaOH? ¿Chicos? ¿No? Entonces yo se las digo. Las estoy... Las estoy mirando aquí. Entonces, la masa molar del NaOH, ¿cómo se calcula? Vamos a hacer aquí un apartado y vamos a poner masa molar. La masa molar de este compuesto, que es el NaOH, ¿qué es el NaOH? Vamos a... Esperen un poquito. Ahí sí. Entonces, la masa molar, obviamente se calcula ¿cómo? como la suma de las masas molares de todos los elementos que están presentes en este compuesto. Tenemos el sodio, que sería el Na, ¿sí? Más el oxígeno, más el hidrógeno. Y eso daría un total de una masa molar de 40 gramos partido mol. ¿De dónde aparece este 40 gramos partido mol? De la suma de 23 gramos mol, que son la cantidad de sodio, la masa molar del sodio, más 16, que es la masa molar del oxígeno, más un gramo mol, que es la masa molar del hidrógeno. Un mol de Na, un mol de oxígeno, y un mol de hidrógeno, nos da un total de 40 gramos mol. Por lo tanto, esos 40 gramos mol, nos van a permitir calcular los moles. ¿Cuántos son los moles? ¿Los moles nos dicen qué es? Los moles nos dicen qué es. La masa de soluto, ¿en qué es la masa molar? ¿Cuál es la masa del soluto? 20 gramos. Entonces tendríamos 20 gramos, dividido en qué, es la masa molar de la solución, y eso sería 40 gramos mol. Si nosotros realizamos ese cálculo, nos vamos a dar cuenta que nos da 0,5 mol de soluto. Dividimos 20 en 40, y eso nos da 0,5 mol de soluto. ¿Sí? Sin embargo, ya tenemos este dato de mol de soluto. ¿Qué es lo que tenemos que saber ahora? Saber el volumen de la solución, porque ya tenemos este dato. Este dato está check, pero este nos falta calcular. Y el volumen de la solución lo vamos a calcular, o está en el ejercicio. Está aquí explícito en el ejercicio, porque nos dicen que estos 20 gramos de soluto están disueltos en un volumen de 100 ml. Por lo tanto, lo único que nos quedaría por hacer es que este volumen, que es 100 ml, lo transformemos a un volumen en litro. ¿Por qué? Porque la fórmula así lo pide. Nos dicen que la molaridad siempre tiene que ser los moles en volumen en litros de solución. Yo sé que 100 ml lo tengo que convertir a litros, pero yo tengo claro, y ustedes también deben aprenderlo, que un litro corresponde a 1000 ml. Por lo tanto, hacemos este factor de conversión, que nos dicen, los ml se van con los ml. 100 por 1 sería 100, y 100 dividido en 1000 es 0,1. ¿0,1 qué? Litros, porque esa es la unidad de concentración, o sea, la unidad de medición de volumen que nos están pidiendo. Finalmente, a partir de esto, podemos calcular la molaridad, que nos dice, molaridad es igual a qué? A 0,5 mol de soluto, 0,5 mol, que es lo que está expresado aquí arriba, dividido en el volumen de la solución, y el volumen de la solución es 0,1 litro. ¿Cuánto será el cálculo de esa expresión, chicos? 0,5 dividido en 0,1. Tienen que tener sus calculadoras cuando estemos en clases, para que así me vayan ayudando con los cálculos. Y trabajamos en equipo. Obviamente, 0,1, o sea, 0,5 dividido en 0,1, nos da una concentración de 5 molar. ¿Pero qué significará que el resultado sea 5 molar? 5 molar nos están diciendo diciendo que hay 5 mol de soluto en un litro de solución. Siempre va a ser un litro de solución. Ojo, no es que cada vez que yo haga el cálculo le ponga un litro, sino que cuando yo interpreto el resultado, el número que me da están en un litro de solución. La molaridad es una medida de concentración que nos dice la cantidad de moles en volumen de solución. ¿Sí? Y entonces, si alguien tiene dudas, puede intervenir y preguntarme. No. Pero que el asunto de molaridad, y para ir terminando la clase, vamos a hacer un ejercicio de molalidad. ¿Ya? Fíjense que la diferencia entre la molaridad y la molalidad es que molaridad trabaja con volumen en el denominador y la molalidad trabaja con kilógramos de solvente. Entonces, dice así, se disuelven 30 gramos de nitrato de potasio en 500 gramos de agua. ¿Cuál es la concentración molal de esta solución? E interpreta el resultado. Entonces, nosotros sabemos que molaridad, ya que es una M-T, ojo, no se vayan a confundir con M de masa y M de molalidad. La mayoría de las veces, algunos profesores utilizamos la molalidad con una M y un puntito arriba. ¿Ya? O otros chicos o chicas prefieren escribir molalidad para no confundirse. Yo no tengo problema con eso. Pero siempre tienen que tener en claro en diferenciar los datos. Molalidad no es igual a masa. ¿Ya? Yo sé que la molalidad, entonces, son los moles de soluto, ¿ya? Los moles de soluto en kilógramos de solvente. Entonces, primero que todo, tengo que calcular cuáles son mis moles de soluto. ¿Cómo se calculaban los moles? como masa, vamos a escribir masa para que no nos confundamos, sobre masa molar. Esta unidad de concentración, entonces, que es la molalidad, primero que todo, tenemos que sacar los moles. ¿Ya? Y los moles se sacan con la masa y la masa molar. ¿Cuántos, cuántos masas de soluto tenemos? tenemos 30 gramos ¿de qué? De nitrato de potasio. ¿Y cómo entonces calculamos las masas molares del nitrato de potasio? Eso se los voy a, los voy a ver aquí en mi tabla periódica y se los voy a indicar como dato. Para eventuales evaluaciones o resolución de ejercicios, ustedes se pueden apoyar de la tabla periódica para buscar la masa molar. En eso no hay problema. O yo les adjunto una tablita donde ustedes puedan ver a qué corresponden las masas molares de los elementos. No es un dato que se tengan que aprender de memoria, nada por el estilo. ¿Ya? La masa molar de nitrato de potasio es 101 gramos mol. Entonces, si nosotros hacemos este cálculo de moles, tenemos 30 dividido en 101. ¿Cuánto será esa expresión? Vamos a calcularla. 30 que son los gramos de soluto dividido en 101 que es la masa molar de ese mismo soluto. Y eso nos da como resultado 0,29 mol. Por lo tanto, tenemos 0,29 mol de soluto. ¿En cuánto? En 500 gramos de agua. ¿Qué será esta información de gramos de agua? Ya sabemos que el agua es un solvente. Por lo tanto, si sabemos que tenemos una masa de solvente igual a 500 gramos, lo que nosotros tenemos que hacer es pasarlo a kilos. Porque sí o sí la fórmula me pide que nosotros tengamos este solvente en kilógramos. ¿Ya? Entonces, estos 500 gramos los podemos convertir a kilógramos con un factor de conversión que dice que por cada un kilógramo van a existir en él mil gramos. Por lo tanto, al igual que lo que hicimos con el volumen, se van los gramos y me queda la masa del solvente en kilógramos. 500 dividido en mil es lo mismo que decir 0,2. Ya, vamos a calcular entonces cuál es la molalidad. 500 dividido en mil 0,5. Me había equivocado. 0,5 kilógramos. Por lo tanto, chicos y chicas, para calcular finalmente la molalidad que la vamos a escribir, tenemos que hacer la razón entre los moles de soluto y los kilógramos de solvente. Ya sabemos que los moles de soluto son 0,29. Por lo tanto, aquí debo anotar 0,29 mol. ¿Dividido en qué? En 0,5 que es la masa en kilógramos de mi solvente. ¿Cuánto será esa expresión? La calculamos al tiro. Ojo, también tienen que tener la calculadora ya para que me puedan ir chequeando los resultados que yo no vaya a cometer ningún error. Y ese resultado nos da 0,58 molal. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 0,58 mol en un kilógramo de solvente. ¿Sí, chicos? Así que eso es en lo que trabajamos el día de hoy. Ya es para poder hacer una síntesis de lo que estaba pasando en la misa anterior en química y vamos a seguir obviamente trabajando con estas unidades de concentración y con otras propiedades que tengan nuestros compuestos químicos. Vamos a dejar de compartir la pantalla. yo les voy a subir este material al webclass ya para que ustedes tengan acceso y puedan ir ejercitando puedan chequear obviamente los ejercicios si alguien tiene preguntas o alguna sugerencia algo que decir puede hacerlo ahora. ya